Les agradezco a ustedes una vez más por haberme invitado a participar y saben que cuentan conmigo para todo lo que les pueda ser útil porque soy del criterio, como decía Borges, que es, yo voy a morir cuando deje de existir el último hombre que me recuerde. Y esa es la trascendencia que nosotros tenemos en el mundo. Si podemos dejar algo, algo en la memoria, en la enseñanza, en el afecto de los demás, no, no vamos a desaparecer nunca. Y bueno, no sé cuántos somos invitados, no sé cuántos somos distribuidores, pero lo que yo siempre trato de hacer cuando doy una capacitación, y sobre todo en este tipo de negocio que estamos desarrollando, no es ser un comerciante, no es desarrollar un negocio, sino es una forma de vida. En el comercio tradicional existe lo que es la competencia, la competitividad, el ganar yo de lo que te hago perder a vos. En cambio, en este tipo de actividad es buscar siempre el ganar-ganar. Y de esa manera, de esa manera podemos salir adelante. Y muchas veces, muchas veces, para hacer este negocio tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y si cambiamos esa manera de pensar para hacer este negocio, como digo, que es una forma de vivir, también nos ayuda para la vida cotidiana. Yo hace varios años que estoy en este negocio, en este tipo de negocio del multinivel, y empecé cuando mis hijos eran chicos, y realmente me ayudó incluso hasta poderme comunicar con ellos, a saltar la brecha generacional y poderme comunicar y poderme ayudar a criarlos. Y ahora que soy abuelo y medio, me queda ya comunicarme con la tercera generación de mi familia. Bueno, y vamos a pasar a lo que es específicamente la capacitación de hoy, que dice, cambiando paradigmas para buscar la independencia económica. Esto de independencia económica, ponganle el nombre que quieran, la independencia económica, logros personales, hagan lo propio, hagan lo propio, y la mejor manera en que queden las cosas registradas es cuando las ponemos con palabras nuestras. Y esto también va para aquellos que estamos haciendo el negocio y aquellos que tienen en perspectiva la posibilidad de hacerlos porque fueron invitados por algún distribuidor. Y la posibilidad es, si uno quiere mejorar o quiere desarrollar este negocio, si quiere ser el propio jefe de uno, ser dueño de su tiempo para poder disfrutarlo, cuando uno quiere, incluso hasta ir en contra de la corriente. Fíjense cuando estábamos en el chat, yo dije que mañana a las 5 de la mañana tomo mis maletas y me voy con mi señora unos días a la ciudad de Tandil, acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y vuelvo el sábado. Fue mi regalo de cumpleaños por parte de mi señora, y nos volvemos cuando todo el mundo va. O sea que hasta eso lo podemos hacer. Cuando podemos despegarnos de la actividad que hacemos, sabiendo que cuando volvemos, el negocio incluso hasta puede estar más grande de cuando lo hayamos dejado. Y ser, si estamos buscando ser empresarios independientes, que es de bastante responsabilidad ser el propio jefe de uno, porque todos los seres humanos somos propicios a perdonarnos la vida y exigirnos menos de lo que podemos dar. A veces cumplimos más con la exigencia de un jefe que nos resopla en la nuca que tratar de cumplir con nuestros propios sueños. Si respondieron a todo esto que sí, bueno, esta puede ser una oportunidad de poder hacer las cosas realidad. ¿Y qué diferencia la mentalidad de una persona que es empresaria independiente, que es una persona exitosa, del resto de las personas? Acuérdense lo que es la ley de Pareto, que el 80% de las personas hacen el 20% de las realizaciones y el 80% de los éxitos está en mano del 20% de las personas. Por algo será. Los otros días, acá en esta misma sala, hablamos de lo que era el idioma gestual, el idioma del cuerpo. Fíjense las dos imágenes. Y que es un poco contradictoria, donde dice la persona común, fíjense la frase abajo, es un poco contradictoria porque está puesto en positivo. Dice, la cosa está bien, difícil. Entonces, en lugar de decir, la cosa está mal, dice, la cosa está bien, difícil. Pero, fíjense en el aspecto de derrotado, decaído, y compárenlo con la figura de la izquierda. Cómo tiene magnetismo propio, cómo todos quisiéramos pegarnos a esa persona. Muchas veces ocurre que las personas, en este tipo de actividad que tenemos, hablamos del sueño, hablamos del para qué querés hacer este negocio, cuál es tu meta. Y la gente, sinceramente, cuando le hablamos del sueño, sobre todo cuando la persona supera sus 30, 35, 40 años, es como que titubea, es como que no sabe, es como que no entiende lo que le preguntamos. Y literalmente es porque han dejado de soñar, porque le enseñaron a poner los pies en la tierra, no sueñes, no seas fantasioso. Y lamentablemente esos mensajes fueron dichos por personas que nos amaban y pensaban todo lo bueno para nosotros, que por ahí fueron las personas que forjaron el niño que está dentro de cada uno de nosotros. En cambio, aquella persona que superó eso y se superó a sí mismo paso a paso, tiene bien claro a dónde quiere ir y se sobrepone a todo aquello que le sea un inconveniente, porque su meta es más grande que cualquier escollo que se le ponga en el camino. Después otra de las cosas, cuántas veces, incluso hasta lo practicábamos todos en el colegio, cuando hacíamos una macana, yo no fui señorita, fue él. ¿Cuánto? ¿Quién no lo hizo eso? ¿Quién no lo hizo? Era muy difícil encarar la responsabilidad de decir, no, fui yo, porque teníamos miedo al castigo. Y eso lo transportamos a la vida de adultos, siguiendo diciendo, señorita fue él, yo no tengo la culpa de las cosas como van, yo no tengo la responsabilidad de que el país, de que la economía, de que el negocio, ande así. ¿Cuántas veces escuchamos en el negocio decir, ah, si yo estuviera en aquella organización, en aquella red, si yo tuviese ese líder sobre mí, que me estaría ayudando, ah, qué distinto, cómo hubiera crecido en mi organización. Y la organización nuestra parte de uno hacia abajo y de nosotros en la ayuda que podamos dar en cada persona que ha entrado en nuestra organización creyendo en nosotros. Porque cuando entraron, no conocían la línea ascendente de las cuales nosotros ahora hacemos responsables, el poco o el mucho crecimiento que tengamos. Es más, si el crecimiento y el éxito que tenemos en el negocio es mucho, ojalá sea así, siempre nos vanagloriamos y nos hacemos cargo de ese éxito. Pero si las cosas son al revés, siempre apuntamos a un tercero. Esto es otra de las cosas. Las personas que tienen un sueldo que es más chico que el mes que les toca vivir. Cuando el sueldo, el dinero que vamos a ganar está puesto por otra persona, cuando el valor como persona nos lo da nos lo da un jefe, nos lo da un dueño de otro negocio, cuando trabajamos para un tercero. Cuando en este tipo de negocio del Network Marketing, Marketing Multinivel, tenemos éxito, somos ejemplo, ejemplo para aquellos que entran y pueden reflejarse en nosotros para ver que si nosotros lo logramos, ¿cómo no lo van a lograr ellos? ¿Cuántas veces nos ocurre esto de no quiero más hacer lo que estoy haciendo, lo que hago, estoy cansado? Yo decía en la diapositiva anterior que hay personas que no tienen rumbo, que no tienen una meta, pero sin embargo, el camino de su casa al trabajo y del trabajo a casa lo tiene gastado, el cemento y la suela del zapato, por haber caminado años y años repitiendo exactamente lo mismo. Eso no es, no es caminar por la vida, sino es que nos hemos convertido como aquel caballo de madera del carrusel o de la calecita, como decimos acá en la Argentina, que hizo kilómetros y kilómetros y kilómetros durante años y cada vez que paró la calecita siempre estuvo en el mismo lugar. Y aquellos que hacemos lo que nos gusta, los que somos apasionados por poder ayudar a los demás, poder llevar la posibilidad de un despegue económico, por poder llevar salud con los productos, aquellos que trabajamos en lo que nos gusta, no trabajamos nunca. No trabajamos nunca porque nos divierte lo que hacemos, porque compartimos con gente que tiene el mismo apasionamiento que nosotros. Eso es lo que... A veces uno quisiera que los demás puedan sentir lo que uno siente cuando dice esto. No es broma, no es tratar de convencer absolutamente a nadie. Es más, si en este tipo de actividad, en este tipo de negocio, uno tiene que convencer al otro para que entre al negocio, lo tiene que convencer para que trabaje. No, no es así. La persona tiene que entrar con toda su convicción, con toda su fuerza, con todas sus ganas de aprender, ser ávida, ser ávida en saber qué puedo hacer yo para alcanzar aquello que quiero, que hasta ahora, haciendo lo que hice, no pude alcanzarlo. Y ser el jefe de uno mismo es lo más difícil. Es muy simbólica la fotografía de tirar el portafolio, pero yo lo veo a este señor que después que le sacaron la instantánea esta, corrió a buscar sus papeles de negocio adentro del agua porque uno tiene que ser responsable y cuidar las cosas de su propio trabajo porque si no es uno, no es nadie el que va a cuidar las cosas como uno mismo. La visión de un empresario, la visión de un empresario donde otros ven dificultades, él ve oportunidades. Fíjense que nosotros estamos en Tienz, una empresa de origen chino y el símbolo de la palabra crisis en chino es exactamente lo mismo que oportunidad. Entonces, en donde muchos ven crisis, hay personas con visión positiva que ven oportunidades. Está ese cuento que muchos lo conocerán, que mandan a dos vendedores de zapatos al África y cuando uno llega y se interna en el África y ve a las tribus de indígenas, inmediatamente llama a la empresa diciendo señores, dice acá no hay campo en absoluto para poder vender zapatos, está todo el mundo descalzo. y otro dijo mándenme container a pasto de zapatos porque acá vendemos o vendemos porque nadie tiene zapatos. La realidad era exactamente igual para los dos. Si vemos la visión de de la persona común en la imagen de la derecha y se agota ante el primer obstáculo es que por ahí su visión de la meta hacia donde se dirigía su objetivo era tan chico, tan minúsculo, tan perdido en el tiempo y en la lejanía que el primer obstáculo que se le puso adelante hizo que lo pierda de vista. reflexionemos en todo esto cada uno de nosotros y habiendo pasado por todas las fotos ¿de qué lado estás ahora? ¿de qué lado querés estar? y si estás en el de la derecha o si estás en el de la izquierda ¿qué estás haciendo para estar en ese lugar? porque si estás en el de la derecha y la izquierda ¿qué sería el más positivo con gente de dinero con gente optimista con gente realizada? cuidado no es llegar es mantenerse porque se puede llegar hasta con un golpe de suerte pero cuando esa suerte se repite y se repite y se repite ya es capacidad rompiendo paradigmas para poder ser un empresario independiente y exitoso y vamos a ver qué es un paradigma porque si no sabemos lo que es un paradigma es muy difícil poder interpretar esto y se dice que que cuando uno toma conciencia de un problema o de un quiebre como se dice en coaching es el primer paso a encontrarle una solución y un paradigma es todas esas ideas que nos han programado desde chicos que nos han dicho aquellas personas que le hemos dado autoridad para entrar en nuestra mente desde que hemos nacido nuestros padres nuestros educadores el medio ambiente hasta hasta los medios de comunicación y acá digo algo y paro un poquito y hablo algo mío personal los otros días estuve en el médico y comenté que por ahí al mediodía cuando me hacía un tiempo y estaba en casa comiendo ponía el televisor para tener un poquito de información y escuchaba el noticiero me dice no tenés idea el daño el daño que te estás haciendo si querés tener compañía poné música poné música y bueno dicen que hay que hacer 41 días exactamente lo mismo para crear un hábito y lo estoy haciendo y hay algo que el médico dijo vas a sentir el sabor de la comida distinto y presté atención en eso y es verdad es verdad porque uno presta atención a un montón de cosas que antes la mente lo robaba que habían asesinado a uno que habían robado en tal lado que habían violado al otro y y la música es tan linda que ahora ahora la dejo los modelos mentales con los cuales nos movemos en la vida en PNL se dice que el territorio o el mapa no es el territorio y cada persona tiene del mismo territorio su propio mapa no hay dos personas que tengan la misma visión por eso chocamos tantas veces porque el otro no ve las cosas como nosotros las vemos porque pensamos que como nosotros las vemos es la verdad absoluta y encima decimos ¿qué? no me entendés no ves que las cosas son así son frases hechas y que muchas veces se nos escapan como frases como estas nosotros somos pobres así pero honrados el gobierno está para darnos todo lo que necesitamos estamos poniendo la responsabilidad en el tercero nosotros no somos responsables de nada de lo que tengamos nos lo tienen que dar porque es la función de otro el darme a mí ¿cuántas veces? más vale malo que conocido que bueno por conocer yo me quedo en este trabajo no ¿qué me voy a meter en eso que encima no sé que hay que vender unos productos que encima te piden que los tomes no y te dicen que te vas a hacer millonario y ni siquiera ni siquiera se toman el tiempo de saber si eso que se le está diciendo es verdad o es mentira ni siquiera para decir mirá lo que me dijiste es mentira porque me informé y acá tengo la constancia de que lo que me dijiste es mentira y en internet está lleno lleno de información exitosa tanto en empresas de multinivel como en distribuidores y representantes de organizaciones de multinivel el multinivel es el sistema de comercialización que más multimillonarios hizo de primera generación o sea que no heredaron el dinero de sus padres pero no por ahí se toman de lo que le dijo un hermano que tenía un amigo que una vez hizo y pues se quedan con eso poniendo la posibilidad de un éxito futuro en manos de alguien que ni siquiera conocen otra dice yo nací así y moriré así hay alguien que a mí me encanta que es Miguel Ángel Cornejo un orador mexicano escritor motivador excelente excelente y él en una de sus desertaciones hablaba del hombre que a la mujer le decía ah no yo soy así y así voy a morir sonaste hombre que murió a los 40 y enterrado a los 70 porque el resto de la vida de los 40 a los 70 no hizo absolutamente nada sino que duró y otro que está el resignado el que pone su futuro en manos del destino porque bueno y de donde vengo donde yo nací el barrio que me tocó mis amigos y a la escuela que fui con la familia que me tocó y que puedo esperar para mí siempre siempre más vale quedarnos en ese círculo de confort donde estamos calentitos sin saber que como dice quien se comió mi queso si salimos al laberinto podemos encontrar la riqueza de queso nuevo y si no lo leyeron es es un hermoso libro ese de quien se comió mi queso da muy buena enseñanza y como se crea un paradigma cuando estábamos cargando cuando yo estaba preparando este powerpoint estos estos monitos tienen movimiento un movimiento que hace a la prueba de de cómo se crea un un paradigma y cuando lo cargamos con Lidia en la sala bueno lamentablemente no tiene movimiento entonces les cuento que esto esto es un una prueba que se hizo en un laboratorio en una habitación cerrada en el centro de la habitación se puso una escalera desplegada donde en lo alto de la escalera se puso unos cachos de banana una cantidad de banana y se largaron cinco monos por supuesto que hubo uno que primero se largó por arriba a subir por la escalera a agarrar la las bananas cuando cuando estaba subiendo cuando estaba subiendo a la a la escalera para agarrar la banana resultado que vamos a ir a la anterior resultado que a los monos que quedaban abajo los mojaban y cada vez que uno trataba de subir a la escalera a los que quedaban abajo abrían una manguera y los mojaban llegó un punto en donde cada vez que había uno que intentaba subirse a la escalera los otros cuatro que quedaban abajo para no ser mojados lo agarraban y lo tiraban abajo y repitieron eso hasta que justamente crearon un hábito de eso que si subía alguno a la escalera los que quedaban abajo los mojaban entonces sacaron a un mono y lo cambiaron por otro mono y ese mono como no conocía el que si subía la escalera para agarrar las bananas lo mojaban yo trató de subir pero los otros que sabían la consecuencia lo agarraron y impidieron de que suba y el pobre mono sin saber por qué no lo dejaron subir y así fueron cambiando uno tras otro los monos que sabían que si subían a la escalera los mojaban por monos que jamás habían sido mojados pero cada vez que querían subir a la escalera los otros agarraban y lo bajaban y aquellos que esta fue la enseñanza aquellos que nunca habían sido mojados y no sabían por qué no había que subir a la escalera a los nuevos que querían subir les impedían y los tiraban para abajo así hasta que cambiaron todos los monos por monos que jamás habían sido mojados pero así y todo impedían que el nuevo suba suba a la escalera a buscar las bananas y al final ninguno ninguno subió a la escalera a buscar las bananas aún sin que no supieran por qué porque a nadie les había hecho absoluta vendenada ni si no los habían mojado ni nada y se fueron y las bananas quedaron y llegó un tercero un quinto un sexto u otro que encontró el tesoro que los otros no lo aceptaron porque no se jugaron porque las cosas eran así eso es un paradigma hasta que llega alguien que lo rompe y hay un paradigma que durante años años fue una verdad absoluta y el que destruyó ese paradigma que durante años miles mil años de la época de los griegos se creyó que era una verdad se llamó Roger Bannister que era un un atleta de origen británico que nació en el año 1929 que rompió una creencia que era que el hombre jamás podría correr una milla en menos de cuatro minutos es más en la época de los griegos ya que lo mencioné para que en las pruebas de velocidad los atletas corrieran más rápido les largaban y los hacían perseguir por leones pero evidentemente los leones corrían más rápido que los los atletas y no corrían más rápido se quedaban sin atleta los griegos pero el resultado fue que aquello que era una verdad absoluta Bannister demostró que se podía romper aquello que decían que la estructura del cuerpo humano no estaba ni con los pulmones desarrollados especialmente para correr a esa velocidad ni la estructura ósea del cuerpo estaba preparada para soportar la velocidad del viento que se necesitaba para romper la distancia de una de una milla en menos de cuatro minutos ese hombre demostró que era un paradigma que se podía romper y cuál fue el resultado que al año siguiente que Bannister rompió rompió la barrera de la milla en menos de cuatro minutos 37 atletas distintos hicieron exactamente lo mismo y un año después fueron 300 los atletas que se atrevieron a correr la milla en menos de cuatro minutos o sea bastó con que un hombre lo demostrara para que en dos años 337 atletas tuvieran el corajo de hacer exactamente lo mismo entonces muchas veces en los paradigmas más negativos es la dependencia pero no solamente la dependencia hacia otra persona depender de otros sino la dependencia de nuestros propios pensamientos y un empresario es aquel cuyo objetivo es romper todos los paradigmas que le impiden alcanzar aquello que quiere como a la libertad financiera a la propia independencia ser dueño de su de su tiempo de estar con la familia cuando la familia lo necesita no pedirle permiso a nadie ¿a quién no le gusta eso? y está Stephen Coben que es el autor de Siete hábitos de la gente altamente eficaz que dice si quieres cambios pequeños trabaja en tu conducta y si quieres cambios grandes trabaja sobre tus paradigmas hay que trabajar mucho en lo que creemos y si estuviéramos reunidos y ustedes me pudieran contestar en este momento de este círculo de este círculo yo les pediría que me contesten cuál es cuál es el más difícil el más difícil de lograr o sea cuál es lo que más resistencia nos pone para cambiar los paradigmas actuales a paradigmas nuevos y es el cambio el cambio de los procesos mentales porque cuando nos forzamos para cambiar nuestra forma de pensar cuando tenemos otra visión de la realidad ahí automáticamente nos cambian las actitudes si cambiamos las actitudes automáticamente nos cambian las acciones o sea tenemos otras posibilidades o sea tomamos tomamos al toro por las astas en lugar de agarrar el asno por la cola se nos abren muchas posibilidades más por ende los resultados son distintos indefectiblemente si tomamos otro camino podemos llegar al mismo lugar pero por otra puerta y si abrimos otra puerta se nos abren muchas posibilidades y volviendo al negocio de TIENS acuérdense que TIENS nos da dos llaves la llave de la salud y la llave de la prosperidad pero nos da las llaves no nos abren las puertas nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de abrir la puerta para encontrar la salud y de la prosperidad que cada uno de nosotros nos corresponde e indefectiblemente con eso vamos a tener nuevos paradigmas cambiamos nuestra forma de pensar y este es un ejemplo muy gráfico que bueno lamentablemente acá en la Argentina es muy cotidiano en algunos países de Latinoamérica y ahora hasta se está repitiendo en Europa eso de esperar que otros nos lo den sobre todo los gobiernos cuando tenemos un proceso mental de aquello que nos ve como una familia feliz con nuestros hijos sonrientes y que queremos la libertad en nuestra vida y que queremos nuestra propia casa y ser feliz pero con lo que me den no con lo que me gano no con lo que me merezco con lo que me den y que voy a hacer con ese pensamiento y cuál va a ser mi actitud voy a reclamar que me den entonces salgo a manifestar salgo a pedir salgo a gritar me sumo a la masa con otros que hacen lo mismo que yo cuál es el resultado protesto me quejo no trabajo porque si pierdo tiempo en protestar y quejarme lo menos que voy a hacer es productivo y sin tener respuestas sin responder respuestas qué hago mis acciones qué van a hacer qué logro voy a tener cuáles van a ser mis resultados no voy a tener dinero por ende voy a comer mal mi familia se alimenta mal vamos a atravesar penurias y creo un paradigma que es no soy merecedor de nada y con eso cuáles van a ser mis resultados lamentablemente la última foto la última foto es un panorama muy muy común de esto que son los chiquitos que hurgan en la basura para ver qué es lo que pueden encontrar cuando estos chicos tienen que estar en una escuela aprendiendo pero hay para un futuro hay un futuro para todos por eso insisto si nosotros hacemos este negocio si nosotros podemos llevar prosperidad podemos llevar salud a la gente aquella gente que quiere progresar nosotros los tomamos de la mano y les ayudamos parte del éxito de cada una de esas personas forma parte del éxito de nosotros mismos y cambiar nuestra forma de pensar romper las cadenas la forma esos pensamientos que nos atan y cuando yo busqué esto de romper las cadenas me acordé del del elefante que todos conocemos que está en el circo agarrado de una estaca muy chiquitita muy chiquitita clavada en el piso que semejante bestia tan fuerte como es el elefante permite permite que una estaca pequeña evite que se mueva que se vaya lo que tiene anclado no es el cuerpo es la mente y muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo por eso tenemos que romper romper esas cadenas romper esas cadenas de pensamiento que tenemos que nos limita y acá hay aquí hay algo que de personas que que han tenido éxito cada uno en lo suyo empresarios científicos hasta una cultura como la china si piensas que puedes o que no puedes en ambos casos tienes razón nosotros creamos nuestra realidad es imposible solucionar un problema estando en el mismo plano de pensamiento en el que fue creado si nosotros nos quedamos en la misma chatura que estamos y no progresamos mentalmente siempre vamos a tener los mismos escollos cuando leamos cuando nos capacitemos cuando aprendamos como hablar con una persona que jamás nos hemos cruzado como hacer para darnos a conocer en un lugar donde la gente ni siquiera se saluda cuando sube a un ascensor cuando entra un consultorio médico y uno saluda fuerte buenas tardes todos lo miran uno como diciendo y este quien es de donde me conoce es un exhibicionista no importa va a haber alguien que nos conteste y cuando seamos muchos los que actuemos de esa manera ya va a ser un hábito ya no en una persona sino en una sociedad y atrás de un saludo siempre lo que viene es una sonrisa si no cambias tu dirección llegarás al lugar exacto al cual te diriges esto es una frase que yo elegí para tenerlo al pie de mi firma en mis emails personales si no cambio la dirección en este momento si no río a las velas o las oriento hacia donde quiero ir el destino me va a llevar vaya a saber donde pero no a donde realmente quisiera ir y la última dice la riqueza sin límites está abierta a todos a través de la perseverancia el estudio y el trabajo eficiente fíjense que dice la perseverancia y se dice que el camino de los hombres exitosos está plagado plagado de fracasos pero lo que hace que haya llegado al éxito es que en cada fracaso fue perseverante y estudió lo suficiente para sacar de cada fracaso una enseñanza positiva y llevarlo a un trabajo eficiente porque trabajar mucho no es ser eficiente y hay algo que viene ahora que es esto que dice aprender de la experiencia ajena eso es algo que a mí me encanta me encanta por eso por eso leo por eso me gusta por eso escucho a veces dicen si vos lo tenés a se me hizo una laguna a Donald Trump a Donald Trump que es archimillonario pero yo le pagaría un almuerzo le pagaría una cena de mi bolsillo para que él me diga cómo hizo para alcanzar el éxito que tiene y sería del dinero que tengo el mejor invertido entonces aprender de la experiencia ajena seguir los pasos de aquellos que tienen en este momento aquello que estoy ambicionando trabajar en equipo aprender de los demás si estamos solos y tenemos el coche parado y tenemos que empujarlo porque se nos quedó sin nafta porque se falló el motor y tenemos que empujarlo pucha si nos va a costar pero si de repente hacemos el esfuerzo de empujar y estamos empujando y por ahí llegamos a una esquina y nos encontramos con un amigo y dice ¿qué hace? para te doy una mano entonces ya somos dos para empujar ese coche y de repente llegamos a la otra esquina ya hicimos una cuadra empujando el auto de repente mi amigo que me está ayudando a empujar mi auto que se quedó encuentra a unos amigos que están hablando con otros que ni conocen y dicen che mirá se le quedó el auto a Eduardo me dan una mano y ya somos más empujando el auto y yo por ahí puedo aflojar los brazos y y dejar de empujar pero la pregunta que les hago es si ya son varios empujando el auto y yo me tomé el tiempo que empecé solo a tomar un respiro cuando quiero volver a empujar el auto ¿dónde va a estar el auto? ¿dónde lo dejé? o más adelante empujado por aquellos que me están ayudando? sin más ni menos este es el tipo de negocio que hacemos todos estamos empujando el mismo carro y y recordemos esto el que no trabaja para sus sueños trabaja para los sueños de otros si querés ser un empresario independiente bárbaro acá hay un camino excelente hay un camino que ya demostró que llevó al éxito a más de uno pero el camino que hayas elegido para alcanzar el éxito que te hayas propuesto si vos los paradigmas que rigen tu vida hasta el día de hoy no te están llevando por el camino correcto rompe las cadenas que te atan arriadas velas fijate para donde sopla el viento y apunta la prueba de tu de tu boca ok espero que aunque sea un pensamiento de todo esto les haya sido útil de tu boca te atan de tu boca